¡Vaya General! El pasé por su casa y no estaba, sabiendo que ni de repente por verla Con tanto deseo que tengo de amarla, y sabe que estoy sufriendo es por ella Con tanto deseo que tengo de amarla, y sabe que estoy sufriendo es por ella Ay, por ella es que estoy así, por ella es que estoy enfermo Me vaya a dejar morir, morenita, por falta de ese remedio teniendo Me vaya a dejar morir, morenita, por falta de ese remedio teniendo ¡Ey, hey, piano! ¡Ey, hey, piano! ¡Ey, de мой te escribí una carta y no pude! Ya le he escribido ringrones que dicen ¡Ey, de vos escribí una carta y no pude! Ya le he escribido ringrones que dicen ¿Cuál es el motivo negra que me huye? Dimo, dejas que mi amor te acaricie Cual es el motivo negra que me huye Y no deja que mi amor te acaricie Ay, por ella es que estoy así Por ella es que estoy enfermo Por ella es que estoy así Por ella es que estoy enfermo Me vaya a dejar morir, morenita Por falta de ese remedio temiendo Me vaya a dejar morir, morenita Por falta de ese remedio temiendo ¡Eso es un remedio! ¡Eso es un remedio! ¡Eso es un remedio! ¡Eso es un remedio!